Un informe presentado recientemente en Reino Unido indica que los estudiantes extranjeros aportan miles de millones de dólares de beneficio económico al país. Dentro del colectivo de estudiantes extranjeros en Reino Unido, los chinos son los más numerosos. Las voces críticas advierten, sin embargo, que la política de inmigración del gobierno británico podría dejar fuera de las principales universidades del país a muchos estudiantes extranjeros, perjudicando así a la economía nacional en un momento tan delicado como el Brexit. Hora del almuerzo en la Universidad de Londres. Los estudiantes tienen sabores de todo el mundo al alcance de su paladar. Muchos de ellos llegan de diferentes partes del globo, pero están contentos de vivir y estudiar en la capital británica. Nos reciben con los brazos abiertos, son muy amables con nosotros y siempre nos están animando. La gente es muy amable con las culturas diferentes, así que no nos apartan por ser asiáticos o distintos. Creo que es una buena experiencia para mí. Es genial porque puedes acceder a excelentes recursos educativos. El Instituto de Política de Educación Superior acaba de publicar un informe que presenta un cálculo de coste-beneficio sobre la acogida de estudiantes internacionales. En él se detalla que la ganancia neta para la economía británica es de casi 30.000 millones de dólares. El gobierno de Reino Unido, sin embargo, incluye a los estudiantes en las cuotas de su política de inmigración que planea reducir. Los responsables del sector universitario advierten que eso dificultará la atracción de estudiantes extranjeros. Mi sueño es que pueda haber un cambio en las cuotas para que no haya limitación de estudiantes internacionales y podamos atraer un mayor número, porque eso resulta beneficioso para los estudiantes y para el Reino Unido. Muchos políticos, como los conservadores que lidera la primera ministra, Theresa May, están de acuerdo. Así lo expresa el presidente de un destacado comité del Parlamento británico. ¿Qué significa un Reino Unido global si el país no va a estar abierto a estas oportunidades? Es por eso que estoy absolutamente convencido de que debemos asegurar que nuestras universidades captan el mejor talento del mundo. El gobierno explica que no impone restricciones en el número de estudiantes internacionales que van al país exclusivamente a formarse. En opinión de un exministro de inmigración, eliminar a los estudiantes de las cuotas generales no supondrá ningún cambio. Creo que la verdadera conversación que debemos tener es cómo elaborar nuestra oferta y cómo hacer del Reino Unido un país más atractivo para los estudiantes de todo el mundo, sobre todo ahora que estamos saliendo de la Unión Europea. Las universidades consideran, sin embargo, que todo cuenta y que muchos estudiantes extranjeros podrían sentirse desalentados. De momento, no obstante, la vida en Reino Unido sigue siendo bastante buena para aquellos que eligieron el país como destino académico. CGTN en español.